...consultorio, porque se vienen las alergias de otoño. Claro, ojo, eh. Así es que, si bien consultas, atentos. Recién cuando chocaba, me acordé. ¿Te acordás cuando no llegábamos? Que estábamos lejos, 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 lejos. Casi uno en cada estudio. Imposiciones de la pandemia que van... Van cambiando, ¿no? Van cambiando. A partir del lunes, para los chicos de primaria, a nivel inicial, optativo. Sin tapabocas. Optativo, ¿no? Exactamente, no es obligatorio. Pueden llevarlo como no. No va a ser obligatorio. No así para los docentes, que lo tienen que seguir usando, no así para el nivel secundario y terciario, que también tienen la obligatoriedad de seguir utilizando el tapabocas. Y recordar siempre ese tapabocas, llevarlo, por ejemplo, en lugares de mucha aglomeración, como por ejemplo el colectivo, en algún comercio. En algunos todavía, cuando entras y te lo olvidaste, dicen, el barbijo, por favor. Sí, sí. ¿No? Pasa. Sí, 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 sí. Yo lo tengo siempre como acá, enganchado en el brazo. Yo en ocasiones me lo olvido y tengo que volver. Viste, es que ahora ya nos estamos como desacostumbrando. Sí, sí, te vas relajando. Que no está bien del todo, hay que seguir llevándolo a los lugares donde hay gente. Bueno, les decíamos, hoy abrimos consultorio para que ustedes puedan, bueno, manifestar las inquietudes que surjan en relación a las alergias que aparecen cuando cambia la estación. Se viene otoño. Exacto. Otoño, nariz congestionada, agüita en la nariz, ¿qué más pasa? Pica la garganta. Pica la garganta, tosecita. Como si tuvieras una plumita ahí. Qué feo es cuando te pasa eso. Bueno, yo no soy muy alérgico, pero la gente que padece alergia, la verdad es que la pasa muy, pero muy mal, ¿no? Ojos, nariz, garganta, bueno, un gran combo que se transforma en una molestia continua para poder llevar adelante las actividades cotidianas y demás. También, perdón, también queda habilitada la línea, el 2613444444, consultorio abierto para alergias. Pero también, si quieren felicitar y conversar un poco con los directores de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que la verdad que hicieron un trabajo extraordinario, pueden conversar con ellos, le pueden mandar saludos, opiniones, lo que quieran, lo pueden hacer, porque enseguida también van a estar aquí con nosotros. Bueno, y ya mismo nos ponemos en contacto con Alexander Sanz, que es otorrino laringólogo. ¡Eso! Otorrino laringólogo. ¿Él así se dice? Él así se dice. Así se dice. Otorrino laringólogo. Lo aprendí de vos. Alexander, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Igualmente, igualmente. Gracias por abrir el consultorio con nosotros, porque, bueno, hay mucha gente que ya debe tener encima este tema, ¿no?, de las alergias por el cambio de estación. Totalmente, totalmente. Tenemos las alergias encima y un gran enemigo o persuasor de la patología que es el COVID. Y, justamente, todavía nos sigue generando mucho problema en el consultorio o en las teleconsultas. El tema de tener o no COVID, que tengo COVID o es alergia. Así que estamos todavía en esas zonas de bisagra, ¿no? ¿Qué cosa? Viste cuando empezó el verano, que empezamos todos con los aires, el aire acondicionado. Te pegaba en la espalda mientras dormías, te levantabas un poco y te decían, COVID, no, es el aire. Y ya parecía un chiste lo del aire, ¿no? Ya todo el mundo empezaba a jugar con ese chiste de, no, es el aire, no es COVID. Sí, con esto que decís, pienso lo difícil que debe ser para ustedes los profesionales trabajar. De hecho, cada uno se maneja con su criterio y también se nos complica la vida a los pacientes y demás. Dato corto, digo, yo tengo en mi casa mi hija con anginas, bueno, vino un médico a casa, la atendieron y demás. Mi sobrina con un cuadro parecido fue a otro médico, le dijo COVID, aislarse cinco días. Mi familia también, no, sola. Está bien, por las dudas, no se sabe. No hay un parámetro, digo, de cómo manejarse, ¿no? Total, pero mira, algo que es clave y que también está bueno, como lo planteábamos recién, el hecho de decir, bueno, una cuestión es lo ambiental y lo temporal, digamos, el hecho de los cambios de temperatura brujo, como puede ser el frío o calor en un solo aire acondicionado en verano. Y ahora que empiezan también los fríos en la noche, también empiezan a aparecer lo que se llaman las rinites vasomotoras, que se ven a los cambios estacionales bruscos, ¿sí? Además de seis grados de presión, perdón, temperatura que cambie, la nariz se nos va a congestionar, se nos va a complicar respirar, vamos a tener la nariz tapada, vamos a tener mojito, ese mojito que viene a un hito en la mañana. Y algo que empieza a ser más alérgico tiene que ver con esos momentos en donde tengo más estornudos en la mañana y levanto haciendo un estornudo atrás del otro, una atrás del otro, y no paro, y hasta que se para solo, eso se llama estornudo en salva, es bastante patognomónico de lo que serían las rinites alérgicas. Entonces, algo como para poder orientarnos es cuando tengo la nariz retapada y bloqueada y tengo poco moco y sueno y no sale secreción, puede ser más, por el hecho de la temperatura, el aire ambiente, y ahí es donde yo tengo que revisar la parte ambiental que tengo diariamente. Y en el segundo caso, en la atentía alérgica, sí necesito hacer una consulta, porque ahí nosotros ya actualmente tenemos diferentes, hablamos de fenotipos, que son diferentes formas que se va a manifestar la alergia. Entonces, creo que el año pasado tuve la oportunidad también de estar dando esta charla y les comentaba que hemos cambiado muchísimo las formas de trabajar y de abordar la alergia. ¿Por qué? Porque justamente aparecen nuevos esquemas de tratamiento, nuevas formas de abordaje para el tema de la alergia, que nos permiten ser más selectivos, o sea, mucho más precisos en la forma de abordaje. Y otro de los temas que a veces también tuve oportunidad de compartir en el estado de la noticia, también con la gente de neumonología, trabajamos mucho en equipo interdisciplinario con los neumos, porque se empieza a mezclar la alergia y el asma, entonces ahí tenés un combo peligroso. ¿La alergia no incluye fiebre o sí? Claro. A veces la alergia puede tener una febrícula, ¿sí? Es raro aquellos grados de alergia que producen más de 38 grados centígrados. De 37.5 hasta 37.5, 37.8 puede ser que sea un grado alérgico y sea una febrícula. La que acompaña el cuadro habría que ver si esa alergia es episodica, perdón, si esa fiebre o febrícula es episodica, se presentó una sola vez y no volvió a presentarse en el día, puede corresponder mucho con el estado alérgico y generalmente es matinal la fiebre de la alergia y la fiebre de las infecciones es más vepertina, es decir, más a la tarde. No con esto quiero decir que les esté dando los tips para que digan, no tengo una alergia, no, sino que estoy explicando, consejos como para que la gente sepa de que no siempre toda fiebre es un cuadro infeccioso ni toda alergia siempre va a tener fiebre, aunque a veces puede estar. Algo que sucede y mucho que la gente minimiza el tema de las alergias y dice, está saliendo agüita de la nariz, no sé qué, y alguien viene y te dice, mira, tómate esto que dicen que es para la alergia, dicen que se te va a ir porque ni siquiera tienen la certeza y uno agarra y le manda, prohibido. Bueno, ahí es donde el otro gran tema que tenemos nosotros es la automedicación. A ver, en cierta forma nosotros como médicos, cuando vienen los padres de los chicos alérgicos o los pacientes alérgicos crónicos, educamos a los pacientes para que sepan cómo manejarse con su medicación habitual o su medicación para las crisis de alergia. Pero es diferente cuando los pacientes deciden autodidicarse, hay como una brecha muy grande entre lo que nosotros educamos y el hecho del momento en donde el paciente decide autodidicarse, ¿no? Y eso es bisagra, ¿por qué? Porque a veces nos llegan ya con algo que están tomando. Ya es parte del interrogatorio preguntar, ¿y has tomado algo para la alergia? ¿Por qué? Porque existe ya instaurado culturalmente. Es, en cierta forma, riesgoso porque después nos llegan los tratamientos truncos, entonces no sabemos diferenciar o se nos hace difícil discriminar si esa medicación que se administró el paciente o se lo autoadministró o hartó cierta manifestación de síntomas y por eso es que decimos, bueno, por más que esté acostumbrado a tomar la gratadina o a tomar tal spray nasal o a tomar esto, trata de serlo ordenado si lo empezaste a hacer y sostenido en el tiempo hasta que nos veas, pero no lo tomes una noche sí y dos noches no y después vengas a ver cómo podemos solucionar los temas nosotros. Y lo mejor es que no se automediquen, así cierro el edad. Totalmente, totalmente. Porque además, ¿qué pasa cuando queda un tratamiento trunco? ¿Después es más difícil dar con precisión en el correcto? Claro, o sea, nosotros, la automedicación nos impida a nosotros ver si la manifestación, por ejemplo, se toma un antiinflamatorio, que es común que se tome, no sé, un ibuprofeno, un paracetamol, que a lo mejor era un proceso bacteriano y con ese proceso de tomarse un desinflamatorio, no digo que uno o dos por el dolor lo quieran tomar o por la fiebre lo quieran tomar y ir al otro día al médico. Con eso no hay problema. El problema es cuando sostienen y lo toman tres o cuatro días y después ya nos caen con tres o cuatro días de tal ibuprofeno con un antibiótico que le dio a la abuela, con uno que le recomendó el farmacéutico. Y entonces ya lo que nosotros observamos en el examen físico puede variar. Entonces ahí es donde radica la importancia de no automedicarse porque justamente lo que voy a ver yo como médico sanitarista no va a tener la misma significancia si está tan vapuleada la forma de tratar de ese paciente. Alexander, así como tenemos los que se automedican de manera indiscriminada, tenés el otro extremo que te dice no te medicas, no lo tomes. No, pero me lo dio el doctor, no lo tomes porque tiene corticoide. Entonces mejor hacete un vapor con la toalla, con la cacerola y mandate un té con miel y limón y quedás perfecto. Y dale que el remedio que haces y la cebolla con miel. La cebolla, ¡uh! La cebolla. ¿Qué cosa? Sí, sí, sí. Cuando tenés mucha tos, te dicen la cebolla con miel. A ver, hay propiedades que tienen que ver con las medidas físicas y nosotros hasta inclusive usamos para bajar la fiebre y la medida física de los toallones abajo de las axilas, cuando hay mucha fiebre, no tengo problema con el hecho del uso. Pero hay mitos que hay que empezar a desterrar. Porque hoy por hoy las tecnologías, las medicaciones, nos permiten hacer que la administración que damos de corto, es un tema muy importante que estás resaltando porque los corticoides han sido manejados como moléculas y hoy se dispone de ciertos corticoides que uno los indica y tienen cero efecto colateral bien indicado en las personas que lo necesitan. Se pueden indicar hasta niños a partir de los seis meses de edad que no van a tener ningún efecto contralateral y hay niños que los sostienen cuando tienen mucha alergia o atopía al tratamiento durante hasta tres meses y no hay ningún compromiso de crecimiento y desarrollo como pasaba en la década del 80. Pasó que en la década del 80 los corticoides hicieron un boom y aparecieron todos los niños gorditos, llenos de grasa por tomar mucho corticoide, que se quedaban peticitos. Bueno, quedó eso instaurado en su consciente colectivo y hasta el día de hoy arrastramos todavía estos temores, digamos, de mito. Y lo otro es que no está mal el uso de los vapores, pero el vapor, para los casos de la nariz, cuando tengan rinitis alérgica o rinitis vasomotora, tengan cuidado porque lo que están ocasionando es un reflejo al estimularlo con el vapor de calor, estimular un reflejo en la nariz para que se destape, pero, como todo reflejo, nos dura minutos, si es que, o a veces hasta segundos. Entonces, inmediatamente después de haberse hecho el vapor, van a sacarse el toallón y van a salir del lugar y van a decir, ay, qué bien que respiro, pero van a salir del baño y van a hacer dos pasos y van a estar tapados de nuevo. Entonces, ojo con el vapor. El vapor es bueno, pero siempre y cuando sea más para las vías aéreas superiores, no tanto para las vías aéreas superiores. Lo que sí ahora se está poniendo de nuevo en tela es el hecho del uso de los lavajes nasales, lo que pasa es que con el hecho de COVID disminuyeron muchísimo las indicaciones para no hacerlas en las instituciones, pero bueno, ahora vienen otras formas farmacéuticas que permiten que el paciente se haga el lavaje en la casa. Así que eso sí, también es otro remedio que no es casero, pero sí tiene una buena prescripción y andan bastante bien para aquellos que no les guste tomar medicación hasta que nos vean y nos consulten si quieren hacer lavajes nasales. Hay formas de hacerlo, pero también un médico los tiene que orientar en un principio. Bien. Doc, no sé si estamos en condiciones de decir que el clima en Mendoza cambió porque tiene que pasar una década por lo menos con un clima determinado para que eso se redetermine, pero sí notamos que está más húmeda nuestra provincia. ¿Eso cómo ha impactado en el tema alergias? Mirá, en realidad es variable de una zona a otra y también hay que entender que a veces las alergias no tan solo se rigen por el clima de la estación ni nada, sino que también tienen que ver con la polución ambiental, o sea, qué tipo de pólenes hay en el aire, de ácaros hay en el aire, y qué tipo de altura también tienen. No es lo mismo la alergia que hay acá, la alergia que hay en payata, los tipos de pólenes que van a haber suspensión y que también gatillan la alergia. Entonces hay variaciones de altura y variaciones climatológicas. Pero también hay un componente que también se hace lo que se llama la epigenética, que es cuando una población va desarrollándose en determinados lugares, con determinados ambientes, y que va generando que se expresen ciertos genes en esas poblaciones y que el crecer evidentemente en un ambiente tan alergénico como es Mendoza hace que cada vez más tengamos niños que en vez de hacerse una adaptación a la alergia se manifiesten alérgicos a más temprana edad. Entonces tenemos por un lado que el ambiente puede que sea más promotor en algunos de los pacientes, pero hay otra causa que es más natural que es la epigenética, que a veces te hace tener más población alérgica porque se van heredando esos factores de alergia en la población. Entonces se van volviendo más susceptibles y quien tenía un familiar asmático empieza a tener un familiar rinítico y quien tenía un rinítico tiene un asmático. Entonces se va complejizando esa forma de expresión. Entonces, si bien lo climático no lo podemos decir que, bueno, cambió el clima y estamos un poco más húmedos, vamos a tener menos alergias, no hay una correlación directa porque justamente a veces hay otros factores que se suman a la alergia. Y la verdad es que la frecuencia se sigue sosteniendo en alta. Este año han empezado las consultas de alergia en febrero. Estaba recordando que a principios del siglo XX mucha gente se mudaba de provincia justamente por el tema de alergias. De hecho, Fader, el famoso Fader de la casa Fader, se termina mudando a Córdoba porque se lo recomiendan los médicos por sus alergias, que Mendoza le hacía muy mal y se termina mudando a Córdoba. Nunca tuvo solución, igual. Pero se terminó mudando de provincia para mejorar el tema de sus alergias. ¿Vamos por mensajes? Vamos, vamos a ver qué es lo que nos... ¿Nos acompañas, Alexander? Consulta a la gente, 2613-444444. Hola, tengo sinusitis crónica antes de COVID. Estuve un año sin olfato. Me habían dicho que hay que operar. ¿Qué puedo hacer? Alexander, vos andá anotando. Siempre me empieza a picar la nariz. A ver, si subimos un poquito. ¿Con viento, sonda o con el tema del polvillo? ¿Qué puedo tomar? Bien. A ver, hay dos consultas al hilo. Bien. La primera es un poco más compleja porque una cuestión es tener sinusitis crónica y después haber tenido COVID y después plantear un proceso de alteración de olfato. O sea, son tres procesos diferentes. En tu caso, te recomiendo que lo vea un otorrino, que vean la tomografía para decidir el procedimiento quirúrgico, vean los estudios de análisis de sangre, ver cómo es tu fenotipo alérgico, determinar cómo está la inmunoglobulina E, determinar cómo están tus secreciones nasales y qué componentes tienen esas secreciones nasales antes de decidir un procedimiento quirúrgico. Y por último, también entender que el componente de olfato se va a agravar, después de haber tenido COVID, se va a agravar si hay una aritmina sinusitis crónica alérgica no tratada. Entonces, hay que tratar la alergia para que el olfato comprometido por el COVID también vuelva al lugar. En el segundo caso, la aritmitis que plantea la segunda consulta tiene que ver con el polvo ambiental. El polvo ambiental son macromoléculas. Las macromoléculas van a generar una alergia que es específica de ese momento. O sea, no es una alergia que vaya a ser estacional, que le vaya a pasar todos los otoños, todas las primaveras, sino que es de ese momento del sonda. En esos pacientes que son sensibles a las macromoléculas, lo que nosotros recomendamos mucho es evitar mucho la limpieza en las habitaciones, perdón, en la casa en general, con plumeros, para que no haya macromoléculas de suspensión, porque también son gatillos cuando no hay sonda. Y también el hecho de tomar mucho líquido, mantener ambientes conectados cuando se levanta el sonda y demás, poner la pava, tomarse los mates adentro y si entró un poco de chiflete en el sonda, que las partículas se descanten por la humedad que hay en el... Y... Claro, y por el tema de medicación, por el tema de medicación, le decimos que automedicarse no. O sea, así que no le vamos a sugerir nada desde acá. No, claro. No. Claro, que sea con receta, bajo médico, como corresponde. Que no se me escapó ni siquiera tomate un descongestivo. No, 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 no te cablo. Bueno, seguimos con consultas. A ver... Que llegó a nuestro WhatsApp. Hola, consulta para el doctor. Mi hijo es asmático y sufre también de rinitis alérgica. Siempre he tratado con especialistas, pero la alergia nunca mejora. Es todos los años igual. ¿Algún tratamiento nuevo que cure la rinitis? Bien. ¿Las alergias se curan para ir a algo más macro, no? ¿Se curan o simplemente uno las puede estabilizar? Como las alergias tienen diferentes colores, digamos. O sea, hay un degrade de tipos alérgicos y la atopía puede ir dermatológica, o sea, la piel alimentaria, respiratoria. Si es respiratoria, puede ser alta y baja y a la vez alta y digestiva también. Bien. Entonces, hay que, justamente lo que decíamos recién, de notificar, quiere decir ver cómo se manifiesta. Esto que decía la paciente que recién consultaba de su hijo con asma y rinitis, suelen ser uno de los pacientes más complejos de controlar, si se quiere decir la palabra, y ya no hablamos de curar. Fíjate que en ningún momento digo curar. ¿Por qué? Porque también hay que ver en el momento en que se manifiesta. Si un paciente pediátrico, quizás antes de los siete años, esté haciendo maduración de su sistema inmunológico, inmunológico, por lo cual no puedes tabularlo de alérgico y decirle, vos sos alérgico de por vida. Entonces, tenés que ver cómo está su desarrollo, su crecimiento, su alimentación, empezar a ver todos estos factores que tienen que ver con lo madurativo de su sistema inmunológico, a la vez que le generas una mejor en calidad de vida. Nosotros estamos cambiando los paradigmas en la educación médica, inclusive decimos que procesos inmunológicos, son crónicos, como las alergias, no las vamos a hablar a los pacientes de estadios de curación y que no me molesten nunca más, sino que vamos a decirle mejorar calidad de vida y depende de la circunstancia y el momento que hacen paciente atraviesa. Por ejemplo, puede tener un chico que está muy estresado por la adaptación a la escuela, que también hace una regulación en baja de su sistema inmunológico y hace que tenga una alergia transitoria en dos o tres semanas a la adaptación escolar, entonces uno también tiene que conocer esa historia del chico detrás. Entonces, lo mejor para esa mamá sería hacer un abordaje interdisciplinario entre otorrino y neumonólogo pediátrico para que puedan controlar este, digamos, síntomas de alergia en este paciente, ¿no? Bien. Alexander, quedan un montón de consultas, pero lamentablemente tenemos que cerrar, así que, como siempre, nos mantenemos en contacto. Bueno, me encanta que me llamen, así que, para mí es un placer poder ayudarlos a educar y que nos podamos acompañar a mejorar la calidad de vida entre todos. Muchas gracias. Gracias, saludos.